Queremos contarles la nueva página del Observatorio Astronómico de Córdoba, el nuevo sitio web. Para ingresar tienen que tipear www.oac.unc.edu.ar Una vez que ingresan a nuestro sitio web, se van a encontrar con las principales investigaciones que desarrollamos en el Observatorio Astronómico de Córdoba. Pueden ir pasando e ingresar a cada una de ellas para adentrarse en cada uno de estos temas. Luego van a encontrar este banner, donde está el boletín. Pueden suscribirse al boletín y recibir toda la información del Observatorio Astronómico de Córdoba los últimos miércoles de cada mes. Incluso están las redes ahí también. Ahí están las redes, LinkedIn, YouTube, donde pueden encontrar todas las columnas que grabamos acá en Data Universitaria, Twitter, LinkedIn y también pueden contactarnos a través del correo electrónico. Y sobre las visitas guiadas está toda la info. Acá está concentrada toda la información del observatorio. Tenemos primero la sede central. Como ustedes pueden ver, hay un botoncito que dice 360. Si ustedes tocan ahí, pueden realizar una visita virtual en 360. Luego, si corren o desplazan el botón hacia donde se encuentra la media luna, tienen la información de las visitas nocturnas en la sede central, que son los viernes y sábados de 20 a 23 horas, que no requiere reserva previa, que la entrada es libre y gratuita. Luego, si se van a donde dice en qué consiste la visita y aprietan el más, tienen ahí una pequeña descripción del recorrido y cómo pueden hacer por observar por el telescopio. Y también, por supuesto, la dirección, que es la Prida 854, aquí en Córdoba capital. La otra visita guiada es la de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre. Así es. Si nos desplazamos hacia la derecha, encontramos las visitas a Bosque Alegre. Si arrancamos por el botoncito donde está el sol, son las visitas diurnas. Las visitas diurnas se están desarrollando hasta el 25 de febrero, de lunes a domingos, en dos horarios, de 10 a 30, 13.30, de 15 a 18. No requiere reserva. Si aprietan el más, van a ver el costo de la entrada y la dirección, por si necesitan ubicarse, cómo llegar a Camino Falda del Carmen. Pero también se puede ir de noche, Vicky, allí. Así es. Como ustedes ven, hay que tener en cuenta que ya para enero no quedan lugares disponibles, pero todavía tenemos para febrero, que son los viernes y los sábados, a las 20 horas. Y ahí es muy importante cómo reservar el lugar. Si aprietamos en más, podemos ver que hay una dirección de correo electrónico y las condiciones específicas para hacer esa reserva. El costo de la entrada y también la dirección para llegarse hasta Bosque Alegre. Y cuando empiece el ciclo lectivo y arranquen las clases... Y finalmente están las dos sedes para instituciones educativas, ahora podrán ver que no están habilitadas porque todavía no estamos dando turnos para las escuelas. Pero luego, a partir de marzo, ya pueden reservar sus turnos las instituciones educativas. Genial instructivo el de Vicky Rubinstein para el OAC, el Observatorio Astronómico de Córdoba. ¡Qué bueno! Bien, si siguen recorriendo después, también pueden encontrar todas las novedades institucionales y también novedades astronómicas. Así que los esperamos en nuestro sitio web.